Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, estamos dando inicio una vez más a este su programa médico de cabecera, como ya saben todas nuestras emisiones dirigidas a darles la mejor información referente a temas de salud y hoy martes 14, muchas gracias a todos los que nos siguen a través del canal 071 de Easy y que están en contacto con nosotros en el 205-6300 y al 951-117-3981, el programa del día de hoy va a estar muy bueno, de esta manera damos inicio, pasamos a la consulta del día. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Especialista en esta área Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Pérez Cruz, soy especialista en cirugía general, laparoscopía avanzada y cirugía bariátrica Doctor, hablar de que en México tenemos el primer lugar en obesidad y hablar de esta alternativa para ayudarnos o para ayudar a las personas que están gorditas para que evitemos este estado, ¿cómo se lleva? ¿cómo se hace? ¿qué es la cirugía bariátrica? Bueno, la medicina bariátrica y la cirugía bariátrica se encarga del tratamiento para disminuir el exceso de peso a expensas de grasa, pero también para disminuir las enfermedades asociadas a la obesidad, tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome de barrio poliquístico, resistencia a la insulina, dislipidemia, llamándose así al aumento del colesterol y los triglicéridos. De esta forma, la cirugía bariátrica que inició en un momento dado para disminuir de peso, actualmente se encarga de tratar y de erradicar estas enfermedades asociadas a la obesidad, de tal forma que algunos procedimientos bariátricos tienen un éxito para la erradicación de la diabetes, por ejemplo, de hasta el 70%. Sin embargo, el paciente debe cumplir algunos requisitos, también podemos mejorar la resistencia a la insulina, los triglicéridos altos, el colesterol alto, todas las enfermedades asociadas a la obesidad pueden remitirse con este tipo de cirugías. Cada paciente es candidato a un tipo específico de cirugías, ¿por qué no podemos decir que un paciente es candidato a un tipo de cirugía? Porque nada más el grupo hace una sola cirugía. Tenemos que expandirnos más para ofrecer el mayor número de procedimientos que sean efectivos para el paciente. Y para poder nosotros seleccionar a un paciente que sea candidato a cierto tipo de procedimiento, tiene que pasar en la valoración de un grupo multidisciplinario. Sí, este es el objetivo siempre de la medicina, que el grupo sea completo para poder de alguna manera brindarle la mejor atención al paciente. La mayoría de las veces, o en este caso la obesidad es producto, puede ser genético, pero también es por esta parte de sedentarismo que nosotros como mexicanos tenemos, de no llevar una vida de buena alimentación, una vida con ejercicio, porque creo que esto podría ayudar para evitar ese tipo de situaciones. Pero ya con ustedes, ese trabajo en conjunto con los médicos, entonces con ustedes ya llegan con un diagnóstico establecido y directo a realizar una cirugía? No, desafortunadamente la obesidad es multifactorial, como bien dices, una parte es la genética, es decir, si papá y mamá son gorritos, bueno, también generalmente tenemos esa tendencia. Nuestro organismo está preparado para realizar actividad física, es decir, entre algunas poblaciones como los indios Pima en Estados Unidos, ellos estaban acostumbrados a tener una vida activa, cazando, caminando, eran nómadas, de tal forma que actualmente ellos, el 90% de su población cursa con obesidad y cursa con diabetes y todo el síndrome metabólico que ya habíamos descrito. Entonces, el mexicano igual, el mexicano está acostumbrado a tener actividad física en diferentes formas, caminaba para el trabajo, caminaba para otras cosas, pero actualmente el sedentarismo es en todos lados, ya es una tendencia global y ahorita para movernos, por ejemplo, en una colonia, pues ya hay mototaxis y ya no caminamos, ya hay escaleras eléctricas, ya hay, eso sería en la parte de la actividad física, pero también en cuanto a la alimentación, estamos teniendo una tendencia exagerada al consumo de carbohidratos, al consumo de grasas y de una disminución de fibra dietética y de proteínas. Entonces, esa es la parte que se ha incrementado. Si nosotros ponemos en una balanza lo que ingerimos contra lo que gastamos, generalmente lo que ingerimos es más alto y lo que gastamos es menor, de tal forma que esa energía se tiene que almacenar en algún lado y se almacenan en forma de depósitos de grasa. Pero hay más todavía, de trasfondo todavía existen más causas. Por ejemplo, en nuestra comunidad, de repente, pues si está la comida rica, pues comemos más. O la otra, que nosotros como padres, de repente, pues comes o no hay juego, o come más porque tienes que comer. De tal forma que nuestro inconsciente va guardando esa información y entonces, pues cuando somos adultos, pues comemos más, aunque ya tengamos la sensación de saciar, de ya no quiero más, pero bueno, pues lo tengo que acabar porque se va a desperdiciar la comida, por ejemplo. Pero también hay algunas otras situaciones que están todavía en investigación que tienen que ver con la flora, es decir, los microbios benéficos que tiene nuestro intestino. De tal forma que también han visto en algunas personas que dicen, bueno, este come un montón y nunca engorda. Entonces, eso ya se hizo una investigación. En algún momento se agarraron algunos ratones y se les dio la misma cantidad de alimento con las mismas calorías, pero los ratones gorditos, que eran genéticamente gorditos, pues no aumentaban de peso y los flaquitos pues nunca aumentaban. Se separaron esos ratones y le hicieron un trasplante de materia fecal a los gorditos y a los flaquitos y les dieron la misma dieta, las mismas calorías, las mismas proteínas, los mismos carbohidratos. Y el ratón gordito que se le trasplantó materia fecal del flaco, pues ya no engordó y empezó a bajar de peso. Y al ratón flaquito que se le trasplantó materia fecal del gordito, pues aumentó de peso con la misma ingesta de calorías y de nutrientes. Entonces, existe ya la teoría de que el intestino es un órgano endócrino que se encarga de realizar muchas funciones, dentro de ellas el control de peso. Aún todavía no encontramos o todavía no encuentran cuál es la bacteria específica y cuál es la microbiota, es decir, con qué alimento es específico esta modificación. Pero aparte de esto, hay también algunas modificaciones genéticas que a ciertos alimentos te pueden hacer aumentar de peso. De tal forma que hay una variante de la medicina que se llama nutrigenética y nutrigenómica en la cual estudian al individuo en específico y le dicen, ¿sabes qué? Tú no has puesto comer este grupo de alimentos, por ejemplo. Y de esa forma, pues estamos mejorando el bienestar de cada uno de los pacientes. Sin embargo, pues esto es en centros especializados, que no están en México, que evidentemente están en Europa, Estados Unidos. Pero lo que podemos hacer nosotros es, uno, disminuir el consumo de carbohidratos vacíos, carbohidratos simples y alimentos procesados que están en abundancia. Nada más si vemos algún anuncio, pues desde bebidas gaseosas hasta jugos que están ricos en carbohidratos y que los consumimos sin mayor restricción, ¿no? Eso sería una parte. Desafortunadamente, lo que nosotros estamos ofreciendo ya es una medicina terapéutica. Desafortunadamente, la parte preventiva que se encarga la atención médica de primer nivel de atención no está funcionando porque no hay políticas para la restricción de alimentos, no hay políticas para la etiqueta nutricional de los alimentos. Y la otra, que el consumidor, todas las personas, pues no se interesan en qué tanto carbohidrato, qué tantos azúcares se están consumiendo. Desafortunadamente, tampoco existen unas políticas de salud que nos permitan una restricción de este tipo de alimentos. Entonces, ahorita, pues lo único que tenemos, digamos, disponible en este momento, pues son las medidas de tratamiento que es lo que ofrecemos nosotros. El problema es grande. Desde 1994 ya se determinó o se nominó que era un problema de salud pública a nivel mundial porque es la única enfermedad de la obesidad, es la única enfermedad que se ha incrementado a más del 50% en los últimos años. Ni una enfermedad se ha crecido tanto más que la obesidad. Pero aparte de esto, estamos viendo ahora que no solamente es la pura obesidad, sino que se acompaña de diabetes, se acompaña de... y de todas las complicaciones de la diabetes, de tal forma que la obesidad nos está ocasionando un gasto social y público demasiado caro. Así es, este tema, desgraciadamente, como mexicanos hoy tenemos uno de los primeros lugares en estos temas de obesidad, pero es producto de esa falta de buena alimentación, una buena prevención, que es el objetivo que tenemos en Médico de Cabecera con el tema del día de hoy. Doctor, vamos a ir a un corte y un momento regresamos para cerrar este programa. Gracias. 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 Gracias.